Actor infiltrado en Asturias para despedida de soltera o cumpleaños. ¿Necesitas un camarero falso para gastarle una broma a los invitados, novios o cumpleañero? Enrique Carmona. Un actor profesional que hará de tu despedida un evento inolvidable. El show incluye bromas durante la cena, música en vivo, bailes coreografiados y sorpresas al final. Duración del espectáculo 2 horas y media. Precio de contratación del artista 100 euros. Para Oviedo y Gijón. Actor profesional especializado. Contacto 667-811730. Actor infiltrado en Asturias. Un actor diferente para una cena inolvidable. ¿Quieres contratar un camarero falso para gastar una broma al novio o cumpleañero? Enrique Carmona. Un espectáculo de humor durante y después de la cena. Con bromas y show final sorpresa. Bromas, sketches, performance, música en directo y bailes coreografiados. Para Oviedo y Gijón. Especial despedidas, cenas, bodas, fiestas. 100 euros por contratación del artista. Voz en directo, bromas y traca final. Tú eliges el restaurante, nosotros haremos el resto. Un actor diferente para una cena inolvidable. Contacto 667-811730. Actor infiltrado en Asturias. Un actor diferente para una cena inolvidable. ¡Gracias por ver el video!